Señora cocinera Buenas de nuevo don Francisco Que tal señora cocinera Una nueva receta Vamos a aprovechar de una fruta que ahora está en auge aquí Que este año ha sido Una cosecha excepcional Como me dijo un señor De mango Este año la cosecha de mango ha sido muy muy buena aquí Hemos tenido mango vamos Como se puede decir aquí por un tubo Aquí tengo uno de ellos Miren lo que es el tamaño con mi mano Entonces vamos a hacer un mousse de mango Porque vamos a aprovechar que ahora ya En este mes ya empieza a acabarse Aquí tengo un mango que lo acabo de picar Y está bastante maduro El mango tiene que estar maduro Para hacer lo que es el mousse Este estaba bastante maduro Entonces voy a coger parte de esto para digamos Para equilibrar lo que es la cantidad Que quiero de mango para hacerlo Entonces necesito Como unos 250 gramos de mango Ahora le pondré un poquito más aquí Porque aquí me falta Después necesito nata Como unos 200 gramos de nata Necesito gelatina Que la tengo aquí Aquí tengo Como son cortitas He puesto tres Tres hojitas de gelatina Las voy a poner ya en agua aquí ya Para que se me vayan hidratando Ahí se me pegó del guante Que también se conoce como cola de caballo ¿No? Antes se conocía así Sí, sí Las hojas de gelatina Uy, qué pesado Aguacinas Entonces ahí Que se me vayan hidratando Y también voy a necesitar Dos cucharadas de azúcar Dependiendo del gusto Digamos de cada uno Entonces voy a empezar a batir ya Lo que es el mango Y la nata Antes de que batirla Voy a meterla ahora mismo En el congelador Porque la he sacado Para que los amigos La vean A ver Entonces me voy con ella Al congelador y vuelvo Vamos allá Estoy partiendo ahora Parte de este mango Este es un poquito Digamos El color se nota la diferencia De que el mango está Menos maduro Pero está madurito también Lo que pasa Que hemos comprado tanto De tan bueno que está Y aprovechando Entonces Voy a hacer así Y voy a ponerle la cantidad Ay, que se me cayó por aquí De mango que me falta Para poderlo batir Y también después Partir otro pedacito Lo tendré ahí Para después Ponérselo digamos Un poco de adorno Que bien huele Ve la diferencia De un mango a otro Sí, sí Ese ya hacía Unos buenos días Que lo teníamos en casa Y estaba bastante madurito Tiene un color de la papaya Más bien el otro Sí, la papaya es más anaranjada El otro sí Efectivamente Como la papaya Yo lo dije también El color Entonces nada Ahora voy a lavar las manos Voy a quitar esto de aquí Y lo que voy a hacer Que lo voy a meter aquí En esta picadora Que tengo aquí Le voy a poner Esto es al gusto De todas formas Dos cucharadas de azúcar Si a alguien le gusta Un poquito más dulce Porque se lo ponga En este caso Yo pienso que con dos cucharadas Tenemos suficiente Entonces voy a batirlo Un poquito Para hacerlo como un puré Bueno, ya hemos batido el mango Y ahora vamos a pasarlo aquí A la hondillita Ahora lo que voy a hacer Es batir La nata y montarla Ya está Lo dejo aquí ¡Qué bueno, Dios! La gelatina voy a moverla Un poquito Que la tengo por aquí Ahí la tengo Entonces me voy ahora Por la nata Bueno, aquí tengo ya la nata Y voy a batirla Ya tengo la nata montada No la monté demasiado fuerte Que me quedara muy dura Sino más o menos así ¿Vale? Con las rayitas pertinentes Como digo yo Ahora me cojo Las hojitas de gelatina Hago así No las oscuro de todo Y ahora las voy a derretir O al microondas O al vallemarín Bien Pues vamos allá Vamos Bueno Ya tengo aquí La gelatina Derretida La ponemos Y mezclamos Aquí está el poquito Que me quedó por aquí Y ahora la mezcla Esta es la que nos va realmente A cuajar lo que es el postre Y ahora el siguiente paso Es un postre que es facilísimo de hacer Y se hace enseguida Ya que está todo integrado Cogemos la nata La colocamos aquí Y vamos añadiendo El puré Poquito a poco Ponemos así un poquito Y vamos integrándolo De colores más bonitos Hacemos así Pongo otro poquito Tampoco hay que tardar mucho Por el tema de la gelatina Hacemos así Y ya terminamos De poner todo Huele que rico Encienda cocinera Ponemos por aquí Y vamos dándole vueltitas Para integrarlo Esto lo vamos a tener En la nevera Por lo menos Unas seis horas O sea Y si lo hacemos De un día para otro Pues mejor Para que quede bien Cuajadito Hacer así Y ya los pasamos A unos vasitos O digamos A unos moles Que nosotros queramos O lo que más nos guste Ya vemos Que está todo integrado Bueno Y ahora Vamos a pasarlos Aquí estoy ya llenando Nuestros vasitos Yo utilicé Estos vasitos Pueden utilizar copas Según lo que tengamos En casa Y queramos Utilizar El plato Y ahora termino De llenarlo Si La familia O los amigos Son más de la cuenta Pues nada Y queremos hacer más Pues doblaríamos Lo que es Las cantidades Bueno Aquí ya ahora Me encargo yo De terminar De rellenar Todo esto Y vamos a la nevera Ahora Sí Escandalosa Y ahora Con el poquito Que me quedó Los termino de llenar A limpiar esto Por aquí Y Y Y lo llevo En la nevera Vamos a la nevera ¿Cuántas horas? Yo dije Seis horas ¿No? Pueden ser entre cuatro O seis horas Más o menos Vamos viendo Muy bien Que esté bien Cuajadito Y ya está Ya regresamos Y volvemos Bueno Terminamos ya de quitar El film Que tenían los vasitos Vamos allá Vamos allá A quitarlo Que maravilla Ya esto está Ay Lo he tenido Pues seis horas Seis horas Lo tuve Sí Voy a poner un pequeño adornito Que sea para El motivo Por decirlo así Este es el motivo Que son los Que es el mango O me sobraba Medio mango Del que había cogido Pues lo he picado A un cuadrito Y se lo vamos a poner A nuestro mousse La cantidad Que cada uno Pues queramos Madre mía Que cosa más buena Maravilla eh Y aquí tenemos Nuestro mousse De mango Que maravilla Tiene la cocinera Pues si la cocinera Vamos a probarla Vamos a probarla Que esto tiene que estar Vamos Miren Miren Que bueno Que miren Hasta los hilitos Es que este mango No tiene hilitos Pero en este caso Tiene unos hilitos Súper chiquititos Sí Unas hilitas Que le salen Sí Porque El mango A este mango grande Lo llaman aquí Manga Y al pequeñito Lo llaman mango El pequeñito A veces Más sabroso Pero tiene muchos hilitos Sí Bueno A probarlo ya Francisco Vamos ya Voy a coger otra cucharita Para mí Y voy a probarlo A ver Que le parece a usted El mousse Oh señora cocinera Esto es una exquisitez Que rico La palabra exacta Es exquisitez Escuche Y como se nota El sabor El sabor El mango Riquísimo Mi madre Que bueno Pues muchas felicidades Por esta gran postre Gran receta ¿No señor cocinera? Riquísima y fácil Quiero otro pedacito Que acabo de coger su cucharada Por aquí Sí, por favor Por favor Que la dejo olvidada Por aquí Dame otro poquito Para probarlo Madre mía Esto es una golosina Esto es una golosina Nos vamos a acabar esto Madre mía Que bueno Y además El sabor del mango Se trata tan suavecito Y fresquito Y ahora apetece un montón Con los calores Que hemos tenido Pues sí Pues nada amigos Esta es la receta Vamos con mango Háganos súper fácil Como bien Y de verdad Deliciosa Yo le dimos una zampada ¿Verdad señora cocinera? Bueno, lo terminamos Lo terminamos Pues señora cocinera Muchas gracias Por esta gran receta Ay Dios mío Qué rico Y que le hice a los amigos Que toquen la campanita Que nos da corriente Y que se suscriban Que suscriban al canal Para seguir haciendo videos Venga pues Qué rico Ande, ande Siga usted hablando Besos, abrazos para todos Señora cocinera ¿Dónde va con eso? ¿Dónde va usted con eso? Qué rico está Dios mío Dile señora cocinera Pues vamos Vámonos allá Amigos, hasta la próxima receta Hasta la próxima receta Chao, chao Me lo pongo Me lo pongo Señor cocinera Por Dios, por Dios